¡MÚSICA! Selección natural, pues hemos llegado hasta aquí, todos los animales, todos los seres vivos del planeta, hemos llegado hasta aquí gracias al proceso de selección natural, si estamos a la película hacia atrás, acabaremos en un punto en el que tenemos organismos unicelulares muy pequeños, en el micrómetro, por encima del nanómetro, y en ese momento seguramente un montón de células muy grandes, lípidos, ARN, seguramente llegaron a encajar de la forma correcta para que emergiera el concepto que es la vida. Mira, eso sucedió cuando el universo tenía 3.800 millones de años, o sea, ha llovido. Es decir, actualmente el universo tiene 14.000 millones de años, cuando tenía 3.800 millones de años, hemos pasado de 14 a 3.4. ¿Se sabe con exactitud esto? No, es un margen muy grande, creo que es entre el inicio de la Tierra, 4.500 y 3.800, creo que es lo que se está barajando. Pues en ese momento ocurre esa propiedad, ¿no? Las moléculas sin vida, de algún modo, se unen para formar vida. Esas transiciones, hay varias hipótesis que nos dicen cómo ha podido suceder. No es tan raro, hay moléculas, estas moléculas en las que se basa la vida, literalmente las vemos en nebulosas en el espacio. Algunas las podemos sintetizar a partir de cosas muy sencillas en un laboratorio, ¿no? El famoso experimento de Parín. Y tenemos varias hipótesis de cómo podría haber pasado eso. Seguimos echando atrás la película, el planeta Tierra. Sabemos que surge de esa nube de polvo, rocas, etcétera. Decimos que somos polvo estelar, ¿no? Somos polvo estelar, ¿no? Siempre, ¿no? Esa nube que dejó el Sol en su creación. El Sol surge de una nebulosa. Todas las galaxias y estrellas del universo que vemos realmente surgen de una nube enorme. Seguimos echando hacia atrás, el universo se contrae. De repente esa nube se convierte en un plasma ardiente en el que suceden muchas cosas. Seguimos echando hacia atrás y hacia atrás y ese plasma en cierto punto surge. Aquí empezamos con el inicio de lo que nosotros llamamos universo en sentido cosmológico, ¿no? La región de espacio-tiempo que podemos ver. ¿Cómo surge eso? Pues se piensa. También una hipótesis no está totalmente confirmada, de eso tengo un disclaimer. El proceso de inflación. ¿Cómo por una fluctuación cuántica del campo del inflatón el universo se expande brutalmente? Y la energía contenida en el inflatón pasa al resto de campos del universo, surgen las partículas, surge el plasma. Y esa explicación es la mejor para explicar ciertas propiedades cosmológicas que tenemos. Claro. ¿Qué pasa más al científico? En este momento no hay ningún elemento que se pueda considerar divino, ¿no? Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Vale, ¿hay algún elemento divino? No lo necesitamos. ¿Lo has dicho tú? Entonces, como ves, voy a decirlo con más precisión. Lo que no necesitamos es ningún elemento sobrenatural. No nos pone la ciencia en ningún momento, en ningún lugar en el que digamos, ya está, debe haber magia aquí. Debe haber magia o esto no es el momento. Porque para ti el concepto de Dios es mágico. El concepto de Dios es sobrenatural. Eso es seguro. Eso desde luego. Estamos de acuerdo todos. Magia… Por lo menos si definimos que material no es. Eso, material. Esto seguramente lo vamos a estar hablando muchas veces. Lo que es material y lo que es inmaterial. Material, yo soy materialista. Es decir, yo creo que solo existe lo material. Podremos decir, ¿no? Esta mesa es material. Este micrófono es material. Nosotros somos materiales. Incluso… Depende de la hora de la noche. Bueno, esa. Me pongo difuso, ¿eh? Te pones difuso, te pones tal el plasma. Yo diría que hasta nuestros pensamientos son materiales. Ya que emergen de toda la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Pero aquí Josué no estará de acuerdo conmigo. Imagino… El tema de la consciencia es muy interesante. Es muy interesante. Imagino que lo haremos después un poquito. Pero aún así, con todo lo que tú has contado… Vale. Él ha sido una explicación científica del… Material. Del universo. Aún así, el momento Big Bang sigue sin… El momento tener una explicación. Porque vamos a… ¿Qué había antes, no? Es la gran pregunta. ¿Qué había antes? Bueno, si… Esto continúa. Las hipótesis de inflación se han seguido desarrollando. Y viendo esta idea de inflación, de que el universo tenga un mecanismo para hacer… Y a hincharse rápidamente, ¿a qué cosas conduce? Y parece que es casi inevitable acabar en una situación de eternal inflation. Inflación eterna. La idea de que este proceso de… De que el universo se expanda muy rápidamente pueda estar sucediendo todo el rato. Lo que apuntaría, inflación eterna, que realmente no hay Big Bang. Que realmente no hay inicio. El Big Bang en cosmología lo entendemos más bien como… O se suele hablar… Ahora se intenta puntualizar como Hot Big Bang. Big Bang caliente. Caliente. Ya empezamos. Ya empezamos. No tenéis cócteles, ¿eh? Eso. Se refieren a… Una vez inflación acaba y se crea ese plasma del que va a surgir la nube, de que van a surgir las galaxias, de que va a surgir… Ese primer plasma que surgen los primeros nanosegundos del universo, pues en el momento en el que surge, a eso se le llama Big Bang. Es el nacimiento de la materia del universo. Materia en este sentido, de las partículas del universo. El nacimiento de esas partículas es lo que se suele denominar Hot Big Bang, Big Bang, el origen del universo en el sentido de eso, de las propiedades del universo. ¿Qué pasó antes del Big Bang? Es una pregunta que podemos hacernos perfectamente. ¿Y tú no ves posible que ahí entre, que seguramente es donde puede entrar tu visión, la existencia de algún tipo de ser omnisciente, omnipotente? Sobrenatural, que haga falta para eso. Sí, lo que simplemente digo es que tenemos una teoría que nos permite echar más atrás de ese Big Bang. Los huecos, ¿no? Que es el Big Bang simple, ¿no? O sea, el inicio de todo y el hueco. El Big Bang realmente… Aquí está uno de los grandes errores. La teoría del Big Bang no te habla del Big Bang. Vale. Te habla del momento en el que empieza, ¿no? Sí. Una vez empieza, ¿cómo evoluciona? Inflación se ocuparía, y más a futuro, una teoría de gravedad cuántica, que es lo que nos falta para entenderlo todo bien, pues nos explicarán más cosas. Pero, en principio, un universo de eternal inflation, es decir, que realmente lo que haya sea un espacio-tiempo con geometrías que no conocemos y que esté detonando universos todo el rato y que lo haya estado haciendo internamente, es una posibilidad. Entonces estás sugiriendo… Josué, ahora te toca a ti hablar del inicio. Claro, estás sugiriendo que el universo es eterno. Sí. El concepto eterno es un concepto difícil de comprender. ¿Por qué? Mi pregunta aquí, no como científico que no lo soy, como ignorante o amante de vuestros campos, está el campo científico cerca de creer esa idea del universo eterno, porque sobre todo la gente que leo me da la sensación de que no creen que el universo sea eterno. Están más cercanos a creer que el espacio-tiempo comenzó a existir en algún momento. Esto pasa sobre todo, creo yo, porque la teoría clásica del Big Bang, una vez más, que no habla del Big Bang, pues eso sí que te dice que, claro, vas, el universo se expande, lo echas hacia atrás, todo se va comprimiendo, entonces va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que todo va a estar infinitamente comprimido. T igual a cero, el tiempo igual a cero. El espacio y el tiempo acaban ahí. Es como que no hay tiempo anterior porque se ha acabado, ¿no? De hecho, la relatividad general es cierto. Es difícil que la relatividad general no te lleve a esa situación. Es difícil que la teoría del espacio y el tiempo no te lleve a ese momento en el que hay un comienzo del tiempo. Claro, esa cosa que a lo mejor si llamaríamos como Big Bang, ese momento. Sin embargo, pasan dos cosas. Una es que sabemos que la relatividad general no es la última palabra. Hay una teoría superior que debe existir, que tenemos argumentos buenos de que debe existir, que es la teoría de gravedad cuántica, que pasa cuando mezclas la cuántica, que le pasa al espacio y el tiempo cuando se vuelven cuánticos, que nos puede contar más cosas. De algún modo, ese Big Bang, esa terminación del tiempo sería, por así decirlo, un error que estamos cometiendo. Hemos llevado la teoría más allá de donde tiene validez. Entonces, más allá de ahí, científicamente no es correcto o es asumir cosas que realmente existe un Big Bang. Inflación como una teoría que realmente mezcla estas cosas, nos podrían estar dando pistas de qué pasa en esos lugares peligrosos de la teoría. O sea, no se cree tanto en el Big Crunch, que era como el momento de llegar a un punto y que luego se condense otra vez y pim, pim, pim y así internamente, ¿no? Realmente nuestro universo no tiene la tipología, la cantidad de materia oscura, energía oscura y tal, ¿no? ¿Para que pase eso? ¿Para que pase eso? Sí es cierto que hay otros modelos, como se llaman universos que rebotan, ¿no? Y ese rebote… Como un yo-yo casi. Como un yo-yo, ¿no? Como que el universo, pues, en algún punto del pasado se contrajo, se detuvo y luego se volvió a expandir. Y ahí es donde estamos nosotros. Incluso eternamente, ¿no? Que podían estar eternamente. Cosmológicamente tienen sus problemas. Aquí te lo pongo en bandeja. Y es que como controlar ese momento en el que se queda todo muy cerca y luego rebota es complicado porque podría colapsar. Claro. Y ahí el tiempo se acaba. Pero aún con todo eso… Inicio del universo. No, claro. Aún con todo eso me está contando. ¿Te convence lo que dice? Esa idea de un universo eterno… Te voy a hacer una pregunta. Quizás, ¿crees que es prepotente esa noción científica de explicarlo absolutamente todo, incluso el inicio del universo, de la vida, la existencia, de todo? Yo creo que la ciencia tiene límites y no se estaremos de acuerdo, pero imagino que sí y eso espero. Límites empezando por lo que la ciencia presupone de ser cierto, que no puede justificar a través de la ciencia y lo tiene que justificar a través de… De la observación, digamos, ¿no? Lo tiene que justificar a través de principios filosóficos en los que se asienta. Entonces ahora estaremos de acuerdo con eso, por lo cual la ciencia no puede explicarlo todo. Eso va a empezar, creo que no lo puede. Y aspirar a que lo haga me parece un error, sí, de base serio. Aún así, aunque fuera cierto todo lo que dice, me suena raro la afirmación de que hay una regresión causal, infinita, rovinando hacia atrás. ¿Por qué no? Infinita. Sí, es infinita. ¿Por qué no? En ningún momento comienza. Es infinito. Sí, sí, sí. Hay otra posibilidad más. Hay otra posibilidad más. Te escama el tema infinito. Hombre, 100%, a nivel de pasado. Si él me dice, como físico, tengo que tener fe en él. 100%. ¿Te ha gustado esa expresión? Qué bonito. Que de hecho, no, es que de hecho es que es una cosa que no hemos hablado, pero claro, fe, como concepto fe, tenemos todo el rato todos en muchas cosas, no únicamente en Dios, porque tenemos que confiar, de hecho yo me tengo que, cada vez que veo un vídeo suyo, tengo que tener fe en que ha hecho su curro, ha hecho su ciencia y lo que me está contando ahora, tengo que tener fe en que no me quiere engañar, que no es un ser malvado aquí, como en unas películas rarísimas de la inflación, claro, evidentemente. Por lo cual yo tengo fe en lo que me cuenta cierto. Aún así, si fuera cierto y no hubiera problemas científicos, que lo dudo en algunos casos, creo que hay problemas filosóficos en afirmar un pasado infinito. Por ejemplo, ¿por qué? En primer lugar y de una forma muy sencilla. O sea, si hubieran pasado infinito, o sea, si el pasado fuera infinito, hemos terminado ya un infinito. ¿No tiene sentido? ¿A qué te refieres? ¿Hemos terminado ya un infinito? Si el pasado fuera infinito, acabamos de terminar un infinito, ¿no? ¿Y qué? No tiene sentido, un infinito no se puede terminar. Claro, pero si el pasado es infinito, una cadena causal infinita hacia atrás, si miramos para atrás decimos, acabamos de terminar un infinito. Estás cometiendo un error. Pero eso es un sinsentido. ¿Podemos comprender la palabra? O sea, el concepto infinito, ¿realmente crees tú que el concepto infinito entra en nuestras cabezas? O sea, que hay muchas cosas en ciencia, en lógica, en matemáticas, en filosofía que no caben en nuestras cabezas. El infinito es uno de los temas más, vamos a decir, humanos de preguntarnos, ¿no? El infinito, ¿qué es el infinito? El infinito es el concepto de no acabar. Eso es. Es un concepto. Es un concepto. Aunque pueden tener representaciones en la vida real. Entonces, justamente lo que tú has dicho es paradójico en sí mismo. Porque estás… Ya hemos acabado un infinito, ¿no? En el sentido de que estamos restando infinito, infinito. O sumando infinito, infinito. Es que infinito no es un número. No es una cantidad. No es mesurable. No puedes medir infinito. Y por tanto no puedes sumarlo y restarlo. No, pero… ¿Pero mesurar? A ver, es que no es tanto eso. Es científico en el sentido de que lo puedes entender como un límite. O sea, esto tiene que ver con el análisis. ¿El infinito es un límite? El infinito no es un límite. Es un concepto. Pero se puede trabajar dentro de matemáticas, dentro, por ejemplo, del análisis, dentro de la teoría de conjuntos. Es decir, hay formas de tratarlo con rigor. Lo que estoy diciendo simplemente es que hay algo… Esto es algo nuevo, ¿no? Que esta idea que al principio pensábamos que era como súper conceptual, el no acabar nunca, pues puede tener una representación en la realidad. Para ti el infinito no puede ser un concepto en sí mismo. Puede ser un concepto en sí mismo que el pasado sea infinito. A nivel filosófico me parece muy problemático. Muy problemático. Muy problemático. Más problemas. Claro. Me parece muy problemático en el sentido de que me parece que no tiene sentido. De hecho, por lo que acabo de explicar, sencillamente, en que si hablamos de que el pasado es infinito, tendríamos que afirmar que acabamos de terminar un infinito. Y un infinito, por definición, no puede terminar. ¿Para ti el inicio tiene que ser Dios? O sea, para mí el inicio debe de ser un momento en el que si seguimos rebaminando para atrás eventos causales, no creo que sea posible hacer una rebominación de una regresión causal infinita. Porque no tiene sentido. De hecho, en una manera… Yo no entiendo dónde dices que no tiene sentido. Imagínate por un momento que yo os digo, para ilustrar esto, yo os digo, oye, el próximo turno de Crespo va a ocurrir después de infinitas palabras mías. ¿Cuándo te toca hablar a ti? Nunca. Nunca. Pero no tiene sentido. Esa es semejante afirmación porque no hay una sucesión de eventos infinitos contables. Y aquí estamos hablando de una sucesión de eventos infinitos contables que son un Big Bang y otro y otro y otro y otro. ¿Hasta cuándo? No, porque me estás proponiendo una imposibilidad. Me estás proponiendo una acción imposible. Me estás proponiendo una supertarea. ¿El infinito es imposible? El concepto como infinito en el sentido de en el pasado creo que es una contradicción. Para ti eso no es imposible. Que me digas dónde está la palabra. O sea, que tú me digas que sumo un infinito, entonces claro, ¿cómo puedo? Es porque me estás tratando el infinito como una medida. Como si fuera un metro. Tres metros, siete metros. En este caso, setenta años, cien años. No puedes hacer eso. Entiendo que tú también me lo estás haciendo así. Me estás diciendo que el universo, si rebobino para atrás, de forma infinita, ¿no? Se está recreando una vez tras otra. Claro. De forma infinita. Pero no te estoy sumando infinitos. Tú estás haciendo operaciones con ellos. Estás trabajando conmigo, que creo que... Puedes tener indicios científicos para afirmar semejante cosa, pero no creo que tengas pruebas científicas para argumentar semejante cosa. Eso es correcto. Inflación. Entonces, quiero decir, a mí esto me suena a un pensamiento más mágico y más sobrenatural que creer en ti. ¿Para este reduccionista lo que está haciendo él? Me parece que me parece un poquito de trampa de, oye, esto podría estar ocurriendo. ¿Taturas está utilizando el argumento de la infinidad para explicar lo que no puede explicar? Yo creo que estaría guay afirmar, oye, hasta donde podemos llegar con la ciencia hoy es hasta aquí. De afirmar. A mí me gustaría, me parecería honesto. Hasta aquí puedo llegar. Oye, que yo no quiero creer en un dios, está guay, chévere, pero hasta donde puedo llegar hasta aquí. Afirmarme que con la ciencia puedo llegar hasta un infinito causal, me parece, me parece uno que no se puede hacer y luego aparte que creo que tiene problemas a nivel quizás ya más filosóficos. A ver, permíteme que te comento varias cosas. Claro, por favor. Mira, te comento. Mira, a ver, primero. A ver, te comento que hay problemas. ¿Qué pasa? A un poquito más para vuestra derecha. Sí, si hablas un poquito más frontal por el tema de cámara, ¿eh? ¿Es que sí, verdad? Vale. Muy bien. Eso lo ha dicho Dios, ¿no? El dios del podcast. El dios del podcast, claro. Un poquito, sí. A ver, ya que rías, Nacho. Bueno. A ver, primero, para entender bien la teoría del Big Bang y varias cosas que vemos en el universo, necesitamos una teoría. O sea, la teoría del Big Bang no basta. No basta para explicar muchas cosas que vemos en el universo. Entonces, la única propuesta que lo arregla todo, consistentemente, y que la mayoría de la comunidad de cosmólogos opinan, es inflación. Es decir, para empezar, la única explicación que tenemos, fuerte, consolidada, es inflación. Eso para empezar. Después, vale, te soy honesto con el estado de la técnica, con el estado científico. El estado científico serio es que, efectivamente, no podemos decir nada de T igual a cero. No podemos decir nada de ese inicio. Es decir, es como que tuviéramos que pegar un corte cuando el universo es así. Cuando es así, ya no puedes seguir. Es un momento fundamental eso. Es un momento fundamental, claro. Porque estar, justo cuando este argumento… La inflación se puede comprobar porque nos estamos separando. O sea, ¿no? Está habiendo un… En realidad, la separación en sí misma es como una propiedad intrínseca del espacio. Es decir, si tú ya empiezas con una pelota así, no hace falta que haya inflación. Esa pelota ya va a hacer… Se va a ir… Va a hacer… El espacio-tiempo ya va a funcionar ahí. Pero la cuestión es que sabemos que… Nos tenemos que parar aquí porque no sabemos cuánticamente cómo funciona el espacio. Es decir, que estar argumentando que es necesario Dios ahí, es necesario Dios ahí para arreglarlo… No, cuidado. No es necesario Dios ahí para arreglarlo. Es necesario, normalmente, solemos introducirlo cuando entendemos que por el principio de causalidad… Una propuesta, ¿no? Que algo que comienza a existir siempre tiene una causa externa a esa misma existencia. Y solemos afirmar eso y lo creemos porque, de hecho, es un principio básico para las ciencias naturales. Caus-efecto. Claro, si seguimos el principio de causalidad y entendemos que el universo en algún momento comenzó a existir, no ahora, sino la realidad, el espacio-realidad-tiempo empezó en algún momento a existir. Debemos de concluir que tiene una causa externa a sí mismo. ¿Un Dios podría ser compatible con una teoría de multiversos, de inicios…? No veo ningún problema porque, en última instancia, necesitas ese primer punto de causa incausada, de esa primera mecha que entiende. Aquí hay una brecha muy clara. Aquí hay una brecha muy clara. O no, eso es lo que estoy diciendo. Porque por el principio de causalidad entendemos que toda cosa que comienza a existir tiene una causa externa a sí mismo. ¿Pero el infinito tiene una causa externa? O no. Es que esa es la cuestión. Pero se ha encontrado alguna cosa hoy en día, a día de hoy, 2023, ¿se ha encontrado algo que no necesite de una causa? No. Al menos. Y esa es una muy buena lógica. Claro, de momento hay una pata que cojea. Claro, esa es una muy buena lógica para que a nivel filosófico digas, como todo lo que observamos parece indicar que todo lo que comienza a existir tiene una causa externa a sí mismo, tiene sentido entender que la realidad espacio-temporal tiene una causa externa a sí mismo. Y cuando te pones a analizar esa causa… Es una extrapolación que no tiene que ser verídica. No tiene por qué ser verídica. Pero no tiene sentido. No tiene sentido. Tiene bastante sentido entender que hay una causa externa al propio universo y que esa causa además, como es creadora o como es la generadora de un espacio-tiempo, tiene que ser espacial, atemporal, debería ser necesaria porque es creadora de todo. Eso ya es asumir propiedades, que es muy complicado. Es decir, una cosa es ser la primera causa. Es inferir. Otra… Inferir, inferir, inferir todas esas cosas. Que tiene sentido, de manera lógica. O sea, cuando tú observas… Realmente creo que no. ¿Tú crees que no? Realmente creo que no. Es decir, simplemente porque tienes una primera causa, luego estar infiriendo otras propiedades como, una vez más, omnipotencia, que es atemporal. No, pero un segundo. Simplemente no es correcto. Si llegamos a una primera causa, estaremos de acuerdo también por el principio de causalidad, que algo que una cosa no tiene no lo puede dar. Y algo no se podría explicar incluso, si tú crees que siempre tiene que haber una causa, ¿Dios tiene causa? Claro, esa es una buena pregunta, la clásica esa, ¿no? Si todo ha sido creado, no, creen, creen a Dios. Claro, el problema es no entender bien el principio de causalidad. Porque lo que se dice en el principio es, todo lo que comienza a existir tiene una causa. No que todo tenga una causa, es que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dios sí que es infinito. Evidentemente, a Dios en ningún momento se le define como un ser que comienza a existir. Un ser que es. De hecho, Tomás de Aquino, cuando define a Dios, dice que Dios es. No existe, es. De hecho, Tomás de Aquino diría, no tiene sentido hablar de que Dios existe, no. Dios es. Es el único que es en sí mismo. Por lo cual, en el punto este de quién creó a Dios, no tiene ningún tipo de sentido esa pregunta. Porque la pregunta es, ¿quién creó a lo que comenzó a existir? De hecho, al principio de causalidad dices, todo lo que comienza a existir tiene una causa externa a sí mismo. El universo, si apuntamos y comprendemos que el universo, entendido como espacio-tiempo, comenzó a existir en algún momento, entonces tienes que concluir que tiene una causa externa a sí mismo. Estoy de acuerdo que la inferencia de las propiedades de esa causa, te da igual. Si a mí, yo, con que tú me compres, que hay una causa externa al universo. No. Es bastante espectacular. Porque además, esa causa, por definición, puesto que es la generadora de espacio-tiempo, debería ser aespacial y atemporal. Y además, por una cosa más todavía, todo el universo, porque aunque fuera cierto, fíjate, te voy a hacer el conceder que fuera cierto que el universo es eterno. Sigue siendo una realidad contingente, dependiente de otras cosas. Sigue siendo, en última instancia, sigue precisando de una explicación necesaria, de algo que no dependa de sí mismo. O sea, el universo sigue estando en dependencia de otra cosa que no es el propio universo. Puede tener una dependencia interna, perfectamente. Pero esa afirmación es filosófica. Dime una… Esa afirmación no científica. Y ahí entramos en las preguntas. Ponme un contraejemplo. No, no, no. Esa afirmación que tú me acabas de hacer, esa propiedad del universo interna, eso ya no es ciencia. Bueno, yo te estoy… Estamos entrando en otro campo, que está bien. Pero digo, cuidado con que la audiencia… Aquí podemos entender, no, es todo lo que dice… No, todo lo que estamos diciendo es un científico. Correcto, correcto. Está bien esa apreciación. Estamos hablando de conceptos incluso que la ciencia tiene dificultades para explicar como… Completamente. Sí, de hecho, quiero dejarlo claro. No estoy diciendo que… O el inicio del universo. Puede ser que inflación no sea la teoría definitiva. Incluso que inflación eterna no sea la teoría definitiva. Eso podría ser. Eso podría ser. Pero es cierto que tenemos que contemplarla como una posibilidad. Es decir, asumir de partida que hay una primera causa en las evidencias científicas que tenemos, y al menos la ciencia lo que nos está mostrando, es que puede que no sea una posibilidad. Incluso hay más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, que el universo sea cíclico. Que el tiempo sea cíclico. Pero aunque sea eso, seguimos teniendo el problema de una regresión causal infinita. Y eso no es un problema nunca. Bueno, si es cíclico no tienes. Si es cíclico realmente no lo tienes. Show me. El tiempo… Por ejemplo, eso. Lo que tú dices, ¿no? Lo de no hay… Si el tiempo es cíclico, ¿no? Comienza de nuevo. Entonces tú puedes medir cuánto dura el ciclo. Pero entonces me estarías proponiendo que la realidad del tiempo es una ilusión. No. El tiempo, de hecho, es algo ontológico. También con esa idea del universo cíclico. Claro. Por supuesto.